Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Carlos Acevedo cerca de regresar a las canchas con Santos Laguna. Independientemente de la venidera fecha FIFA, los clubes que conforman la Liga MX no bajan la guardia y permanecen bajo preparación para lo que les espera en la jornada 8, algo que desde la comarca se ha venido aplicando correctamente y Carlos Acevedo casi reincorporado lo aprueba por la forma en que se percibió el arquero lagunero entrenando casi a la par del resto de santistas bajo órdenes de Pablo Repeto. Se considera que Acevedo podría estar recuperado de su lesión y como nuevo para el choque que Santos tiene agendado para la jornada 10. Tras un aproximado de 10 partidos ausente, el cancerbero de 1.84 metros fue captado en prácticas regulares con que los laguneros se preparan para enfrentar a Mazatlán FC el día 15 de septiembre, viernes en que se reanudarán las actividades para cada conjunto azteca en competición nacional. Sin embargo, la pronta recuperación del cancerbero de México ha generado incógnitas en torno a qué sucederá. ¿Será que Repeto da preferencia a Carlos por su trayectoria de titular o respeta el sitio que Gibran Lajud se ha ganado a pulso tras 10 actuaciones doradas de recorrido? Por otro lado, Diego Medina, convocado a la Selección Mexicana Sub-23, el canterano de los guerreros de Santos Laguna, Diego Medina, fue llamado a concentración con la Selección Mexicana Sub-23, que enfrentará par de encuentros de preparación en Tlaxcala y en el Car del Tricolor respectivamente los días 9 y 12 de septiembre próximos. Este es el inicio del nuevo proceso del Tricolor Sub-23, en el cual el volante albiverde fue tomado en cuenta con la primera convocatoria del estratega Ricardo Cadena, de cara a estos encuentros, uno en los dos ante Colombia. Será posterior al segundo compromiso frente a los cafetaleros cuando el combinado azteca rompa concentración. Cabe mencionar que el actual torneo Apertura 2023, Diego Medina ha visto actividad en todos los compromisos disputados por los guerreros, Con el llamado de Diego Medina a la Selección Mexicana de México Sub-23, son 10 guerreros convocados a las selecciones nacionales en el inicio del mes de septiembre y 28 en total en 2023. Diego Canterano Guerrero cuenta con proceso en la categoría Sub-15, Sub-18 y Sub-20 de la Selección Nacional de México. En lo que respecta al primer equipo de los guerreros, el plantel aprovechará la fecha FIFA para trabajar intensamente en el territorio Santos modelo, para así mantenerse en ritmo. Este lunes el equipo descansó e iniciaría a trabajar este martes por la mañana, así estarán hasta el jueves, mientras que el viernes tendrán un partido amistoso en las canchas del TCM ante el Mazatlán. El partido sería por la mañana y el horario estaría por definirse. Santos se encuentra en el séptimo lugar de la clasificación general con 11 puntos, tras la victoria ante Pumas en la fecha 7 del torneo Apertura 2023, mientras que el líder sigue siendo el Atlético de San Luis con 16 unidades, con dos puntos de ventaja sobre Tigres y FC Juárez. Finalmente, Ismael Gobea revela la clave del crecimiento del club Santos en el torneo. Tras sumar una victoria importante el pasado sábado en su duelo contra Pumas, los guerreros trabajan en territorio Santos modelo, con el objetivo de mantener el ritmo futbolístico durante la pausa en la Liga MX por la fecha FIFA. Al término de la práctica del día de hoy, el lateral Ismael Gobea habló acerca del ánimo que existe en el campeonato lagunero, tras los últimos compromisos. Estamos contentos por el buen trabajo que ha mostrado el equipo. Venimos de una semana de doble jornada, de la cual tenemos sensaciones de haber demostrado cosas importantes. Se ve la constancia, se ve la intensidad del equipo. Hemos mostrado una mejoría importante. Considero que este es el camino por el que debemos de mantenernos para continuar sumando y pelear por los puestos altos de la tabla. Me he sentido muy bien, me ha tocado jugar como titular en estos últimos cuatro partidos. Y la verdad es que físicamente siento que he estado bien. Pienso que se ha hecho gran trabajo por parte de todos. Nos estamos apoyando para tener la confianza y el respaldo que el equipo necesita para que nos mostremos de la mejor manera. Nos toca jugar un partido amistoso en contra de Mazatlán este viernes, el cual nos va a servir mucho para continuar preparándonos y seguir mejorando en ciertos aspectos. Será bueno para nosotros el mantener el ritmo del equipo, aseguraron. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.